no se presentó a explicar las acciones que se están tomando para destrabar la tercera etapa de Chavimochi. Jenny Ocampos fue citada por una comisión del Congreso, donde se informó que ni siquiera han nombrado una comisión para la liquidación de la obra. Lamentablemente la ministra no ha asistido a la reunión. En la reunión inicialmente hubo una excusa que luego se verificó que no era cierta, porque se mencionó que estaba en la reunión en el Consejo de Ministros, sin embargo después se dijo que estaba en su despacho. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego no se presentó en la cita virtual convocada por la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión del Congreso de la República y generó duras críticas en su contra. Y es que Jenny Ocampos debió explicar el avance del proceso para destrabar la tercera etapa de Chavimochi, luego del laudo arbitral entre la concesionaria y el Estado. En su última visita a la región La Libertad, la ministra dijo que en enero del próximo año espera culminar la liquidación del laudo arbitral, pero como van las cosas, el gerente de Chavimochi lo considera difícil. Ha caído en un error la señora ministra, supongo que por desconocimiento más que todo, y ha pecado de entusiasta, pero de todas maneras en enero no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay nuevos funcionarios, nuevos especialistas que recién han venido a visitar la presa, a tomar conocimiento de qué se está hablando, lo cual nos indica puede que los plazos que ha mencionado la ministra no se van a poder cumplir. El resultado del laudo arbitral está en la etapa de consentimiento. Hasta el viernes 18 de noviembre hay plazo para que las partes soliciten interpretación o aclaraciones. En la cita virtual a la cual no asistió la ministra Jenny Ocampo, se informó que hay una solicitud de exclusión de parte de la concesionaria que el tribunal aún no resuelve, lo que alargaría más el plazo. Edilberto Ñique también aclaró que hasta la fecha no se designa una comisión para recepcionar la obra, que se paralizó en la construcción de la presa Palo Redondo al 70%. No se ha designado todavía a la persona jurídica que va a recepcionar todo lo que el concesionario va a entregar, en lo que se refiere a infraestructura y a documentación. Entonces, sin eso no podemos estar hablando nosotros de un trabajo de inventario y de un trabajo de liquidación de las obras, porque no se sabe a quién a quién se le va a entregar. Edilberto Ñique agregó que los funcionarios del programa subsectorial de irrigaciones PCI no quieren firmar los documentos por temor a futuras denuncias. La reunión con la ministra Jenny Ocampo será reprogramada. El gobernador Manuel Yempeng espera que la próxima vez no falte, porque cada año que pasa con la tercera etapa de Chavimochic paralizada, se deja de dar empleo a 120.000 familias, y el gobierno deja de percibir 1.800 millones de dólares por las agroexportaciones. Lamentable ver tanta indiferencia de parte del gobierno central. Imagínense la ministra de Desarrollo Agrario.